Hay una persona que es secuestrada el día 19 de junio, luego aparece en la carretera vieja Caracas-La Guaira, en el sector Trinchera, aparece un cuerpo en avanzado estado de descomposición el día 5 de julio. Los pesquisas de la División Contra Homicidios del Eje Oeste comienzan a indagar, logran identificar ese cuerpo que se encontraba en avanzado estado de putrefacción. La víctima se llama Pablo José Girón, de 65 años de edad, un hombre comerciante. Esta persona se encontraba requerida por ser víctima en el delito de secuestro.